Música Soy Javier Castillo, escultor. Estamos en la Organización Carabobo, municipio Jacinto Plaza del Estado de Mérida. Me considero autodidacta y quizás de vocación desde la adolescencia. Entonces he estado, bueno, indagando, investigando, experimentando con diferentes tipos de materiales, sobre todo con metales. Entonces elaboro esculturas polimetálicas porque están compuestas, formadas por diferentes tipos de materiales que vienen del mundo del reciclaje, como el aluminio, el hierro, cobre o bronce. Y ahora he estado experimentando también con materiales preciosos, como el oro y la plata, incorporándolos a esculturas o figuras tridimensionales de diferentes formatos. También he estado incorporando maderas, huesos, diferentes tipos de plásticos o resinas. El arte, creo que es una disciplina, una disciplina de orden reflexiva o intelectual. Arte es todo aquello que resulta cuando alguien en el mundo realiza con cualquier tipo de material una manifestación deliberada. Arte es todo aquello que resulta cuando alguien en el mundo realiza con el oro. Arte es todo aquello que resulta cuando alguien en el mundo realiza con el oro. Arte es todo aquello que resulta cuando alguien en el mundo realiza con el oro. Arte es todo aquello que resulta cuando alguien en el mundo realiza con el oro. Gracias.